Termina una etapa y vamos a iniciar otra. Triunfamos y ahora vamos a transformar a México. El primero de julio de 2018, el arma más poderosa del pueblo de México, se expresó masiva y contundentemente en las urnas para dar inicio a una revolución pacífica guiada por el humanismo y bajo el liderazgo de un luchador incansable, un hombre íntegro, comprometido con las causas más nobles y con un profundo amor por el pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador. Ese día, el pueblo de México abrazó la esperanza con la firme intención de regenerar la vida nacional y terminar con 40 años de corrupción y saqueo neoliberal. Un pueblo, un líder y un movimiento, unidos y organizados en torno a un noble propósito, poner, por el bien de todos, primero a los pobres y acabar con la corrupción. El día de la elección, el pueblo desbordado en las urnas vio brillar con fulgor resplandeciente la llama de la esperanza. Era el inicio de la cuarta transformación. De un movimiento que proponía devolverle la esperanza a millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas lucharon por un país libre, justo y democrático. Un pueblo despreciado y violentado, armado con su buena e inquebrantable voluntad, debía enfrentarse a una oligarquía rapaz, con un control total de los medios de comunicación y con las esferas más inescrupulosas del poder judicial a su servicio. Hoy, a seis años de la victoria del pueblo, celebramos que el movimiento que se propuso regenerar la vida nacional a través del humanismo mexicano ha beneficiado a todos los sectores de la población. La cuarta transformación ha conseguido logros históricos por el bien de todos. Primero, los pobres pasó de ser un eslogan de campaña para convertirse en un imperativo ético y una doctrina económica exitosa, hoy conocida como humanismo mexicano, que rescatando los valores del México profundo, ha logrado sacar a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. El proyecto de nación que materializó los justos anhelos de un pueblo noble y generoso. Por eso hoy celebramos con orgullo aquel primero de julio de 2018 en que logramos lo imposible. La transformación pacífica y democrática de nuestra nación. La revolución de las conciencias, del modelo social, político y económico que hace seis años convirtió el miedo en esperanza y el odio en amor y comenzó a hacer historia con la victoria del pueblo. Ya no tengo más que decirles. Solo así, abrazarte mucho. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. Y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los tres principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!